Música Ok, que no veo nada, en serio Uy, me están buscando Me dijeron que buscara aquí al tío este Pero no hay nadie ¿Qué es esto? Necesitas... Esta puerta necesita una... Otro izquierdo para cerrar, ¿por qué? No me dejo pasar, ah si puedo Es normal Espérate, quiero ver si no hay pila Oh, ¿por qué? Ah, que el techo está roto, no mames Que verga Ay, que verga es esto Ah, que verga es esto ¿Uno? Chirro, chirro Ah, aquí Ah, no ¿Y dónde tengo que ir? ¿Me tengo que tirar? ¿En serio? Oh, hago un parkour aquí Y Hago un saltito acá Chicos, no parkour en Outlast No veo nada, en serio Ahora sí, pero por un rato Chicos, no parkour En Outlast, en Minecraft ¿Por qué se me ocurre la palabra Minecraft? En todo, chicos ¿Por qué? Cámara no te apague, chicos Cámara Chicos, cámara se apaga ¿Vieron? Creo que se ve el fantasma ¿De dónde voy? Ah, no, es una piedra A la droga, dile no Dile a tupe, conchetumare Me parece que entramos ¿Qué? Guardado ¿Qué suena? Porque hay una música A la droga ¡A la droga! ¡A la droga! Ay no, que es una reja ¡Corre! Eh, no sé si es por ahí Pero creo que, eh, parkour, parkour Parkour, chicos, parkour, ¿en qué? Sube, pez weón, sube Parkour, chicos, parkour Ya ven Chicos, el parkour me salvo 346 minutos más tarde Y Supongo que aquí nos bajamos En serio, que aquí nada más bajamos En serio Otra apuesta es que el tío nada más viene, se tumba la puerta y listo Verga, me hice daño Algunos centímetros más tarde Bien, que ni siquiera hay luces por aquí Bien, acá hay una luz, acá hay una luz Ah Fuck Verga Ah Déjame Entraste por aquí, ¿no? Entonces, por lógica, me tendré que dar la vuelta en esta piedra Y Como me está correteando el huevón Me va, seguramente está ahí atrás mío Y tengo que ir aquí, creo yo Y Nos agachamos Y corremos Bien En el pabellón femenino Que también habían chicas acá, no mames Bueno Es que En serio Ya hay dos baterías todavía ya En serio ¿Qué Virga Es eso? ¿Una fuente de sangre? No mames Al menos esta parte está iluminada, pero Que verga A ver Que tengo que pasar por acá Y no sé Cómo Ah, que la puerta está abierta La puerta está abierta Acá, huevón Por acá Guardando Y justamente donde yo quiero ir Está cerrado A La Verga Se han destruido todo Que verga La revelación está cerca Ok Usa las Las pantas ¿Qué? Las plantas Creo que decía Planta baja Planta baja Usa las Plantas Superiores Para alcanzar Al padre Barty Que lo tengo que seguir No mames Aunque sé Tú dime Donde está el camino ¿No? Pinche viejito No mames Mames Pable Pader Pable Tengok Pable Pable Gracias.